No, no, tengo algo pillado Pesa mucho Pues otro vídeo más de Detección Metálica Seguimos por aquí por Tarragona Hemos venido con la autocaravana de Aetor de Sindestino.es Que la tenemos aparcada en ese camping que veis ahí detrás Estamos de cruzar ahora mismo por ese puente Y ahora mismo estamos en la Comunidad de Aragón Nos dirigimos al pueblo de Fayón Que está cruzando estas montañas Y tenemos programada visita para ir a ver el museo de la Batalla del Ebro Eso es lo que vamos a estar haciendo esta mañana Y lo que quería hacer luego Si es que mejora un poco el tiempo Porque ha hecho una noche horrible Ha hecho temperaturas bajodero Y hemos amanecido con todo congelado Es meternos aquí en este lago Quería alquilar una lancha ahí en el camping Y probar suerte por aquí Porque en esta zona hay un puente que se derribó durante la guerra civil Y hay un pueblo también que fue muy bombardeado Lo que pasa que ahora toda esta zona está inundada con un embalse Y quería probar suerte con eso, con el imán Así que a ver si mejora un poco el clima Y podemos meternos ahí en el agua Y a ver que topamos Pero bueno, primero vamos al museo Que tengo muchísimas ganas de verlo Llevo unos cuantos meses mirándolo por internet Y tiene una pinta espectacular Es Fallon Hill Hostia, para la niebla chaval Mirad los tejados y los coches de la aldea que ha caído esta noche Alba Alba Tienes frío Vaya Alba Para la niebla Menos mal que vamos con Google más Porque si no es que vamos ni de coña encontramos un museo No lo oís pero cruje porque está congelado Joder Lo llevaba seco Lo llevaba seco Sí, llegamos pronto Lo primero, le daremos una vuelta Que os explicaré un poco Y después a vuestro valle podéis sacar fotos Lo que queráis La batalla del Ebro empezó aquí Entre Fallon y Mequinenza Al cabo de media hora empezó en Amposta Por aquí pasaron diez mil soldados Que a los quince días regresaron menos de cinco mil Por abajo por Amposta En Amposta Pasaron ochocientos Que a las veinte horas de combate Regresaron veinte Bueno, de aquí delante mismo de Fallon Hasta Mirabek Pasaron ochenta mil soldados Eso en una noche Que fue lo grueso de la batalla Que llegaron hasta Cantesa Pándolos por todo Aquí solo duró quince días Pero esos quince días fueron sanguinados Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero En el frente de Aragón Primera línea de fuego En el frente de Aragón Primera línea de fuego Y aunque nos tiren el puente Y también la pasarela Y aunque nos tiren el puente Y también la pasarela Nos verás cruzar el Ebro Y en un barquito de vela Nos verás cruzar el Ebro Y en un barquito de vela Diez mil veces que lo tiren Diez mil veces que lo haremos Diez mil veces que lo tiren Diez mil veces que lo haremos Aquí estamos compañeras Y aquí estamos compañeros Y aquí estamos compañeras Y aquí estamos compañeros Y aquí estamos compañeros Acabamos de llegar al Museo de la Batalla del Ebro, una visita súper recomendable, nos han tratado genial. Nos han hablado de unas cuantas localizaciones en el museo y hemos alquilado esta lancha para ir a visitarlas. Una de ellas es este puente, fijaros. Sería un puente que iría desde ahí hasta aquí. Bueno, ya claro, el puente está derruido porque lo tiraron abajo durante la guerra civil. Si os dais cuenta, ahí en la pared se ven un montón de impactos de bala y este túnel tiene una historia muy curiosa, además. Durante la guerra había un tren que venía a servir de provisiones al bando nacional y se quedaron ahí encerrados dentro porque justo metieron el tren en el túnel, volaron el puente y del otro lado no podían salir porque estaba todo lleno de republicanos. Y se quedaron encerrados creo que tres días nos dijeron. Tres días. Tres días se quedaron encerrados ahí dentro con un montón de latas de melocotón en almíbar. En almíbar. Melocotón en almíbar. Y tuvieron que estar tres días comiendo eso hasta que los pudieron rescatar. El animal lo tengo ahí metido en esa bolsa y vamos a estar probando suerte por aquí a ver si de casualidad podemos recuperar algo. El problema que tenemos es que toda esta zona ha sido inundada. Hay una presa ahí y han acumulado aquí agua del río y hay un polvo hundido un poco más adelante. Está el pueblo de Fayón antiguo y claro no tengo mucha idea por dónde iría el cauce original del río. Ni siquiera sé cuánta profundidad hay aquí. Tenemos una sonda de pesca. Voy a encenderla y a ver si por lo menos nos marca la profundidad. Estaría genial. Pero antes voy a parar el motor y vamos a comer algo. Lo que pasa es que Alba no quiere comer aquí. Quiero comer más alejado de la pared esta porque dice que igual que en piedras y tiene razón. Así que vamos a parar ahí a medio del lago este a comer y luego tiro el limán por aquí. Bueno, al final hemos comido y ya ves que el propio viento nos ha alejado bastante del puente aquel. Así que vamos a seguir adelante al siguiente punto que nos han comentado que puede haber cosas de la guerra. Y luego de la que volvamos buscamos aquí un poco que estamos más cerca del camping ya. Eso que veis ahí son los alojamientos de los trabajadores del ferrocarril. Lo que es la estación de ferrocarril está bajo el agua ya. Y mirad lo que hay ahí delante. A ver si os enfoco con el zoom. Hacia ahí vamos. Pues fijaros, acabamos de llegar hasta la torre de la antigua iglesia del antiguo pueblo del Fallón que es el que está aquí hundido debajo justo. Este pueblo cuando lo inundaron fueron los años 60. La gente prácticamente esperó hasta el último segundo para salir de sus casas. El señor del museo que nos estuvo explicando todo el tema de la batalla del Ebro nos dijo que había gente que incluso salía en barca por las ventanas ya cuando estaba el pueblo prácticamente inundado. Flipáis. Voy a sacar ahora el imán a ver cuánto me marca esto. He conseguido que funcione. Bueno, por lo menos antes funcionaba. A ver ahora. Se apagó. 9,8 o 10 metros. 10 metros, Alba. Igual estamos encima de alguna casa o algo. Voy a sacar el imán y no sé, a ver si grabamos algo. Dudo que encontremos algo interesante o relacionado con la guerra porque como os digo, el pueblo lo abandonaron durante los años 60 y imagino que antes de irse recogerían todo lo importante y tal. Pero bueno, no sé, vamos a probar a ver qué sale. Voy a dejar ahí Alba los mandos para que no se la demos contra nada de lo que hay por aquí alrededor mientras tiro el imán. La verdad es que es increíble esta movida. Esta torre aquí en medio de la nada. Venga, vamos para allá, Alba, a ver qué sale. Ya estoy, ya estoy tocando el fondo, Alba. Es que no sé qué decirte. Ay, mira. Espera. No, no, creo que era una piedra. Es que a saber si estamos encima de un edificio o dónde estamos. Igual estamos encima del tejo de la iglesia. Porque esta, mira. Si estamos al lado. Mira toda la cuerda aquí. Ay, sigue bajando. No, no. Algo ha pillado. Había pillado algo, pero a saber, no lo podía sacar, se me despegaba. Aquí debe haber edificios porque ya te digo que no noto como el imán se desliza por el fondo, ¿sabes? Solo noto el tirón de la cuerda. O sea, es que tiene que estar agrapado en algo. Nada. Estamos volviendo al puente este, a ver si aquí podemos encontrar algo. Porque ahí alrededor de la iglesia y los otros lugares a los que queríamos ir, no hemos encontrado nada. Así que esta es la última oportunidad que tenemos. Ahí dónde están los tirosalos. Déjame tirar una ahí. Tú vas controlando que no nos vemos contra el puente ni contra las piedras estas, ¿vale? 11 metros marca, ¿eh? Ahora le tengo. ¡Hola! Suscríbete. Dale a like. Esos ciervos. Sí, parecen ciervos. ¡Por fin! No me lo puedo creer. Es un anzuelo, ¿no? Sí. Y está guay este, ¿eh? Se puede usar. A lo mejor es de estos de... Luego se lo damos al del camping. Sí, del camping. Ahí lo quiere. Por fin. Cuatro horas quedando el imán. Mira el ojo que tiene. Es como una piedra o algo así. Supongo que para atraer a los peces o algo. Bueno. Un par de tiradas más, ¿vale Alba? No. No. Cuatro. Ahora ha empezado a aparecer algo. Ya estamos en la caravana. Hemos devuelto la lancha. Hacía muchísimo frío ya en el lago a última hora. Fijaros. Estoy haciendo la cena aquí y tenemos ahí una película preparada. Bueno, se acaba de quitar. Ojalá despedir de nuevo de Thor de SINDESTINO.es el habernos dejado esta autocaravana que nos está sirviendo para movernos por todos estos sitios. No sé si mañana nos quedaremos atascados porque dicen que viene una de las mayores tormentas de nieve de los últimos diez años. Según están avisando por el telediario y eso. Así que igual nos quedamos aquí en el camping unos días hasta que pase un poco y nada. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. No he encontrado demasiadas cosas aunque creo que ha sido interesante la visita al museo y todo eso. Así que nos vemos el próximo viernes.